Argisa ha apostado por este sistema en todas sus oficinas ya que, según señalan desde la empresa, mejora la administración de los recursos y disminuye el tiempo de espera de los clientes. El objetivo es ofrecer un mejor servicio al usuario mediante una respuesta más ágil y eficaz en la atención personalizada en las oficinas de Argisa. La solicitud de la cita se podrá efectuar a través del enlace existente en la página web de la empresa www.argisa.es o bien telefónicamente llamando al número 956-675-183 o al número 902-555-199. Además, en las propias oficinas se instalará una terminal táctil en el que los usuarios podrán obtener su cita para ser atendidos. Gracias por ver el video.